Auspicia Mutual Bancaria El estudio estuvo realizado por el Instituto de Informaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial que, entre otros, contó con la asistencia técnica del licenciado Walter Magri, amigo de esta casa y de esta familia. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. Buenos días, gracias por lo de amigos, Juan Carlos. Me considero de la misma manera. Bueno, eso no se agradece. Bueno, contame un poquito, digamos, traducime esta sorpresa, por favor. Bueno, pongo en situación, primero, ¿qué es el IES? El IES es un Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que armamos en el Centro Comercial que había funcionado en una época y, bueno, luego dejó de funcionar. Es cierto, es cierto. Porque lo que pasa habitualmente es que la gente que está en política, que está en la empresa, toma de decisiones basadas en presunciones o sensaciones y no en datos de la realidad. Porque habitualmente en ciudades chicas como esta no tenemos al alcance de la mano información dura para poder tomar ese tipo de decisiones, que son las que mejor funcionan, lógicamente. En ese contexto comenzamos a hacer algunos informes, hicimos una encuesta de 500 casos sobre el acceso a las condiciones de alimentación, a la vivienda, que ya va a ir saliendo de a poco, y, bueno, hemos hecho otros informes de situación de los comerciantes uruguayenses a fin del año pasado, y ahora lo estamos para hacer de nuevo, y sacamos este informe de políticas públicas alimentarias que había en Concepción del Uruguay. Esto surge porque yo un día salgo de la Secretaría de Deportes, paso por delante de Desarrollo Social, una noche de lluvia, y le digo, María Elena, ¿por qué está esta cola en la calle, bajo la lluvia? Me dice, no, es impresionante la cantidad de bolsones alimentarios que está requiriendo la gente. Viendo eso, lo llamo al Intendente, el Doctor Laurito, le digo, Doctor, me parece que hay una realidad que tenemos que poner un número y visibilizar, y si usted me autoriza, me brinda la información, yo me pongo, me comprometo el informe, que son informes gratuitos que brindamos para toda la sociedad, digamos. Así que, bueno, junto a Marianela, su equipo, comenzamos a relevar toda esta información, que realmente, cuando uno comienza a leerla y a verla, es bastante más sorprendente de lo que pensaba cuando comenzamos a hacer el informe, ¿no? Y queremos que cada día empeora un poco más, lejos de mejorar, empeora un poco más. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo se detecta cada actividad y, en todo caso, cómo se asiste desde el punto de vista municipal? Porque recuerdo que, con mucha mala leche, en un momento, luego de pasado, creo que un apaso, se dio a conocer en las redes sociales como que la cola de gente estaba allí porque le estaban pagando el voto, digamos, ¿no? Y en realidad era algo que nadie veía, pero que ocurría asiduamente. Sí, bueno, en el informe también están las condiciones que debe, los requerimientos que debe tener una persona para poder ser beneficiada con, si la palabra, cabe la palabra, ser beneficiada con un bolsón alimentario. Bueno, recordemos que un bolsón alimentario es un kilo de leche en polvo, un kilo de fideón, un kilo de arroz, aceite, azúcar, lentejas, cacao, yerba, arvejas, polenta, puré de tomate, harina y miel o mermelada. No son bienes suntuosos ni nada que una persona que no necesite va a hacer la cola bajo la lluvia para poder recibirlo. Claro. Bueno, para arrancar a hablar de ese y después necesitan una certificación negativa que provee ANSES, que el municipio lo tira bajando de la página de ANSES, que indica que la persona tiene como trabajador, que no es trabajador en relación de dependencia, bueno, que tampoco es autónomo, que no se le paga alguna prestación de desempleo, o que no tiene una obra social, bueno, una serie de condiciones que es la certificación negativa, indican la situación de la persona. Además de que en muchos de los casos, de acuerdo a la realidad, va un asistente social a visitarla o a visitarlo a su vivienda para ver las condiciones en las que vive, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la mecánica de la asistencia, Walter? Bueno, nosotros, en el informe, digamos, la asistencia viene por tres lados y de diferentes formas. Hay asistencia municipal, hay asistencia provincial y hay asistencia nacional en la ciudad de Concepción de Uruguay. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos en el primer método de asistencia que tiene el municipio, que es el municipio de Concepción de Zorro. ¿Hola? ¿Hola? Se ha cortado. ¿Hola, Walter? No, se ha cortado la comunicación. Hay dificultades ahí con el celular, indudablemente. Pero estábamos viendo algunas cifras mientras recuperamos la comunicación. En la ciudad de Concepción de Uruguay, en el programa de comedores escolares se implementan 26 escuelas en las cuales se armuesan de lunes a viernes, vamos a ver qué pasa ahora los sábados, un total de 2.878 estudiantes. Un promedio de 110 y más comendiariamente en cada una de las escuelas públicas. Así que, bueno, 2.878 gurises. Y ahí seguís sacando la cuenta, ¿no, Walter? Sí, acá estamos nuevamente. Te decía que hay diferentes formas que el municipio provee alimentos. Una es el aporte que hace a los comedores comunitarios, que puede ser un lugar físico hecho para o adaptado para esta tarea, un Zoom de los barrios, puede ser un club como el Club Lanús, que es un merendero, o puede ser un centro de salud como Giacomuti. Ahí ya tenemos 692 personas que están cubiertas por ese tipo de alimentación, que se le da en muchos casos la merienda, la cena, o se le hacen viandas o el almuerzo en la mayoría de los casos, ¿sí? La segunda opción son el programa Copa Derecho que da el municipio en los jardines maternales, ¿sí? La concepción de Uruguay cuenta con 6 jardines maternales que se llaman Mica, Cita, Pasto, Cito, Pelusín, Sirirí, Torturitas y Tuiti, que están dispersos por los diferentes barrios, por diferentes barrios de la ciudad. Por supuesto que ahí desayunan y almuerzan 368 chicos, que en ese caso estuvimos investigando también el tipo de alimentación que se le da y realmente es muy variada, de muy buena calidad, porque se entiende que en esa edad los jardines maternales es fundamental la alimentación variada, se le da carnes rojas, pescado, hígado, verduras, frutas, la verdad que es muy bueno el nivel de alimentación que se da con ese programa. Bueno, la última pregunta tiene que ver más bien con una cuestión de repercusión social y es acerca de si la población advierte que esta situación es así o tenemos cierta indiferencia o menosprecio a la situación o creemos que son todos vagos, digamos, que es el otro razonamiento. Sí, decir, si decimos la sociedad, estamos siendo siempre injustos con alguien. Yo lo que te podría decir es que como sociedad tenemos que dejar de poner la mirada más en uno mismo y empezar a poner en el otro. Ayer, cuando fue el jueves, estuve en Buenos Aires en un foro y el primer día habló Facundo Manes y explicaba sobre la mentira de este término que se está acuñando ahora que es sobre la meritocracia, ¿sí? Y contaba muy claramente que la meritocracia funciona cuando vos le das las mismas condiciones a dos personas y cada una se puede forzar para llegar a un resultado. En la República Argentina no podemos decir que pueda existir la meritocracia cuando tenemos un chico de 6 años que puede ir, o de 5 años que puede ir a un jardín privado con todas las condiciones que comienzan a estudiar idiomas desde ese momento o antes con otro chico que, por ejemplo, nosotros los menores de 14 años es el 50% de los chicos los que están bajo la línea de pobreza. El 50% de los menores de 14 años en nuestro país está bajo la pobreza. Vos sabés que el payador tiene dentro de mi admiración por ellos una mirada tan particular sobre lo que lo rodea que nos da lecciones insuperables, ¿no? Marta Swing, en unas décimas, escribió dijo, no me digas a mí que al pobre tenés que enseñarle a pescar porque si le enseñás a pescar, pero no le das ni la caña, ni el hilo, ni los anzuelos y si tiene todo eso, no lo dejas entrar al río, es al cohete que le enseñás a pescar porque le va a tener que seguir dando el pescado. Es decir, de eso se trata la meritocracia, ¿no? Un tipo sentado en una cómoda reposera, hablando de los domadores de reposera, con un aragán, como se llama, al caño donde uno deposita la caña, con un ril de última generación, gotas y preparado para la lluvia. Lo veo, ¿no? El termo, el mate al lado, o tal vez una cafetera o una heladerita con alguna cerveza, pescando, y otro mirando, pidiéndole un pescado y dice, ¿por qué no aprendí a pescar? Y bueno, dame, dame la caña, no me dé la reposera ni la cerveza, pero por lo menos permitime la caña y déjame entrar en la orilla del río. No, pero además otra cosa, Juan, la energía que gasta una persona que es pobre, comprobado científicamente, esto lo comentaba Manu el otro día, vos pudiste desayunar, yo pude desayunar y estamos pensando en el laburo, en cómo hacer, en cómo quedar a la mañana, en cómo salir en pasado mañana. La gente que no tiene comida está pensando en la comida, y toda su energía productiva la enfoca en cómo resolver el tema de que sus hijos tengan para comer y solucionar esa situación. O sea, no puede distraerse en pensar en otra cosa cuando sus necesidades básicas no están satisfechas. Entonces, es muy duro poder decir, mirá, esta gente, o sea, el ejemplo que yo te dije, como arrancó todo esto, es muy gráfico, o sea, dentro de la gente que estaba ese día de invierno, o esto arrancó, nos llevó dos meses y pico el informe, hacía frío cuando, además, cuando yo te estoy contando de esto. El ejemplo gráfico de gente bajo la llovizna, esperando por un bolsón que contiene harina, aceite, y decir que esa gente estaba bajo la lluvia, a propósito, con frío, y en un caso había una señora que pasó después con una criatura en brazos, o sea, es de un nivel de insensibilidad grande. Y esas son las cosas que tenemos que, por suerte no es todo el mundo, por suerte hay una gran contención, más allá del Estado, de un montón de gente que en este informe figura, y que, o sea, lo figuran las instituciones, no figura la gente, porque no quisimos entrar en esos detalles, pero que aporta la causa y que entiende la problemática en la que estamos sumergidos. Ya lo creo. Walter, muchas gracias. Bueno, Juan, cualquier cosa está a disposición en el informe en las redes del SECOM, o en la red personal del Reino Walter Magri, para el público que lo quiera leer, que son 13 hojas, y que, bueno, explica un poquito lo que estamos viviendo actualmente, y creemos que yo, en la personal, creo que todavía no hemos tocado fondo acá a fin de año, que faltan cosas por desmejorar. Bueno, claro, es deseable que no lleguemos, pero a esta velocidad nos están fallando los frenos. Un abrazo. Un abrazo, Juan, buen día. Buen día, Walter Magri, licenciado Walter Magri, que, bueno, realizó conjuntamente con el Instituto de Informaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial, este lastimoso estudio, lastimoso porque nos lastima, no porque sea pobre el informe, sino porque realmente nos hiere en lo más profundo. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.